El director de la Biblioteca Municipal, Manuel Arandilla, comentó ayer la necesidad de realizar una historia completa de Aranda para su edición. Arandilla ha explicado que ya existen los elementos necesarios para encarar este proyecto que la Edil de Cultura Celia Bombín acogió con interés. En el ánimo de Celia y de la Concejalía de Cultura está hacer una historia de Aranda y yo le propongo que ya tenemos, digamos, autores y tenemos investigaciones ya suficientes para hacer una buena historia. Esa historia local no la puede hacer una sola persona. A lo largo de los números de biblioteca vemos que hay especialistas en distintas épocas, de tal manera que con una persona que fuera un coordinador se podría reunir a los distintos especialistas en las distintas épocas de la historia para hacer una historia local seria que es necesaria. El anuncio de este proyecto se realizó ayer en el marco de la presentación del número 25 de la revista Biblioteca, una publicación que nació en el año 1986 y que se edita cada año a nuestra ciudad. Este 2011 la publicación lleva por título El duero oriental en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, Historia, Arte y Patrimonio. Es un trabajo de estudio e de investigación en el que se han recogido desde la edición número 16 las ponencias de los cursos de verano desarrolladas por sus autores y que lo que hacen es contribuir al enriquecimiento de la cultura, de nuestra historia en definitiva, porque nos aporta muchos datos sobre la historia de Aranda. Tanto la portada como la contraportada, así como las ilustraciones de cada página han sido realizadas por el fotógrafo de sobra conocido Paco Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!